hola a todos soy josep y bienvenidos a un vídeo de azul en esta ocasión os traigo una guía del submarino americano arquer fish el cual es el último de los barcos de este evento de nube de americanas y ya con esto pues ya cierro ya con los barcos del evento y ya ya estaré pendiente a vuestras solicitudes por cierto ya hemos llegado a los 300 suscriptores hace ya un par de días muchas gracias a los que suscribirse a los que apoyéis el canal lo agradezco bastante y qué más con respecto a la guía de arquer fish yo los submarinos los toco un poco vale así que no sé qué tal va a estar esta guía yo bien yo lo he hecho lo mejor que he podido pero a ver porque yo la verdad es que los submarinos los tengo bastante apartados como muchos los uso en el capítulo 13 para que me yo encontré un boss pero un poco más por cierto el día 22 va a haber un string de azul lane y vamos así voy a estar castiando en el canal de tweets así que será será sobre las 12 horas de españa más o menos que bueno ya en vuestro país pues imagino que sean las 6 a 7 de la mañana tal vez la verdad es que el tema del horario pues no lo sé no sé cómo va muy bien allí pero bueno de todas formas eso yo a las 12 horas de españa están en tweets y está bien y en caso de que no me sigáis pues tendréis el enlace en la descripción así que vamos sin nada más que decir vamos a empezar bueno chicos pues vamos a empezar como siempre comentando sus estadísticas principales las cuales están a nivel 120 y 100 puntos de afinidad al que existió en salud de 1924 que es una salud bastante alta una potencia de fuego de 65 que está bastante bien voy a estar de torpe de 530 que también es alto una opción de 41 que también está muy bien una recarga de 95 que es una recarga decente un estado oxígeno de 243 que es un estado bastante alto que bueno por cierto el estado exigeno es exclusivo de los submarinos es en lo único donde la vais a ver este estado una precisión de 192 que es de las más altas de la de los submarinos una velocidad 16 que está que es intermedia y esa es suerte de 90 que es de hecho la más alta de los submarinos que bueno aquí no he puesto las más altas de su categoría porque el tema de los submarinos pues son bastante pocos así que yo creo que ese detalle puede se puede omitir a continuación vamos a pasar a comentar sus habilidades las cuales dispone de una habilidad de apoyo y una habilidad ofensiva su habilidad de apoyo es Cody Hunters la cual aumenta el daño contra enemigos de brindaje pesado un 15% y al desplegarse junto con un submarino americano aumenta el daño crítico un 15% y el estado y el torpedo y la precisión un 8% de todos los submarinos americanos que hay en la flota esta habilidad la verdad está muy bien porque hace que una flota de submarinos americanos le haga cierta competencia a los alemanes porque normalmente en cuanto al sumario se refiere se utilizan mucho las alemanas porque tienen una sinergia que no tienen ninguna otra tipo de flota de submarinos así que por lo general esta habilidad pues para llevar tres submarinos americanos pues está bastante bien sobre todo y el bonus de blindaje pesado me parece muy bueno ya que los torpedos por lo general hacen más daño a barcos de ese blindaje eso es mayormente acorazados y portaaviones bueno algunos portaaviones no todos tienen este tipo de blindaje y hace que pegue más fuerte sobre todo especialmente pues contra siren bosses como el acorazado o la portaaviones puede ir bastante bien en esta habilidad y a su habilidad ofensiva es parting gift la cual aumenta el estado de oxígeno en 20 puntos y al salir de la superficie lanza una barraje de torpedos la cual no solamente la va a lanzar cuando salga a la superficie sino cuando abandone en el combate y bueno aquí veréis un pequeño clip en el cual vais a ver como a gestión lanza su barraje de torpedos es una barraje que bueno como estáis viendo no hace no está no hace mucho daño porque ya os digo a gestión la tengo como mucha al 70 y la verdad es que ya sabéis yo que submarinos no sólo no no son tipos de barcos que suba mayormente pero bueno aquí simplemente os dejo el cómo hace la barraje y así más o menos el patrón que tiene sé que está a nivel 1 está bastante floja pero ya con este a nivel alto porque sí que va a ser una habilidad más poderosa vamos a pasar al equipamiento y bueno estáis viendo una página bastante cargadita pero no os preocupéis que solamente es esta página pues bien de torpedos estáis viendo unos recibiendo los grupos que está en los torpedos dobles y los torpedos triples que ya después comentaré un poco a qué se refiere con esto pues bueno empezando por los dobles tenemos de básico el g7a que es un torpero alemán el cual es un torpero que está bastante bien en general y os puede servir como material para obtener en tierla el g7e amarillo que es el que estáis viendo en avanzado con lo cual es un es un torpero bastante bueno sobre todo si quieres hacerle si quieres pasar a torpedos magnéticos más adelante ya el segundo de básico pues es el torpero japonés tipo 92 que hay una versión del tipo 95 que es un poquillo mejor pero yo prefiero más el tipo 92 porque luego después ese ese torpero tipo 92 en un futuro lo vas a poder llevar al tipo 95 que estás viendo en intermedio y ese tipo de 25 de intermedio puedes llevarlo al tipo 95 que hay que es el que está en avanzado que son torpedos de oxígeno de alto impacto y de alta velocidad que bueno este último paso es decir del tipo 95 al tipo 95 que hay no es no es necesario hacerlo ya con el tipo 95 normal que es el intermedio ya ya es bastante ya está muy bien y bueno la diferencia entre este y en el tipo 95 y el tipo 95 que hay es una diferencia mínima por lo cual sería más bien en caso de que seas un poco más quisquioso con el con el dps ya de torpedos triples pues tenemos el torpero británico mark 8 de básico que bueno es el único torpero bueno hay otros pero triple que es americano pero ese no me parece tan tan bueno y además de que este torpero triple lo puedes evolucionar después al al bidder que es el torpedo el torpedo de color rojo y luego después el mark 12 que es el torpedo que es de un color más gris el bidder es magnético mientras que el mark 12 es es un torpedo estándar pues bien para que es que es mejor un torpedos dobles o torpedos triples pues bien el dps de los tropez de submarino es bastante es bastante irregular la verdad no depende bastante de factores como la recarga de los torpedos y el tiempo que está el submarino en combate por lo cual a lo mejor por lo cual van a ver submarinos que le van a venir mejor torpedos dobles y hay otros que van a venir de mejor torpedos triples ya más adelante haré un vídeo explicando más en profundidad estos detalles vale ya que me ya que me mojado con los submarinos vale vamos a ver si vamos más profundo lo pilláis no más profundo submarinos bueno debería dejar de hacer estas cosas luego después porque no tienes visitas porque va a ser porque la gente no ve esto pues por eso bueno a ver volviendo el tema en el caso de aquel fish que le viene mejor torpedos dobles o torpedos triples por eso va a depender de los auxiliares que le lleves si si haga que si le vas a poner dos torpedos de oxígeno o sea dos torpedos arco iris mejor ve con torpedos dobles si vas a ponerle un snorkel y un torpedo arco iris ponle dos triples esa es mi recomendación y ya de arma secundaria que muy secundaria la verdad tenemos de básico el 6 las ingles 127 milímetros que se ha olvidado mencionar de que cualquier torreta destructor le sirve porque en la torreta destructor es muy muy secundaria y solamente la va usar un instante nada más cuando se haga la superficie va a usar un instante la dispara quizás dos o tres veces y se va a ir el submarino con lo cual da igual realmente la torreta que le lleves al mismo tiempo pues bueno con el avanzado lo mismo las ingles 138 milímetros que bueno realmente se lo ha puesto porque a ver es la mejor torreta de estructura del juego y bueno y por consiguiente pues es la mejor que le puedes poner a arcus que a ver poder puedes ponérsela pero yo 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 preferiría ponerse la mejor a un destructor que le va a dar mucho más uso a esta torreta antes que el submarino que el submarino va a estar más bajo el agua lanzando torpedos que disparando en la torreta que la llevas montada y ya por último en auxiliares tenemos el boiler que el boiler aumenta la vida y un poco la velocidad para que así el submarino tenga un poco más de movilidad el autocargador que nos aumenta un poco la potencia de fuego que a ver no es un está que nos importe mucho pero también nos aumenta la recarga que está bastante bien luego los estos planos de submarino nos aumentan la vida del submarino y el estado de torpedo y además nos da una habilidad adicional que aumenta un 20% a la velocidad de submarino que realmente es poquillo y el submarino se movida un poco más hacia adelante para que así para que así pueda alcanzar con sus torpedos a aquellos objetivos que sean un poco más que estén un poco más alejados y ya el siguiente que le sigue es el snorkel que es un gear que sirve para aumentar el oxígeno del submarino y que a partir del nivel 11 también sube la precisión del submarino lo cual no está no está mal y ya el último auxiliar pues es el torpedo arco iris para que los torpedos golpeen con con una fuerza mayor y por último vamos con las sugerencias que como siempre son cuatro barcos y son ideas que doy y aclarar recordad y todas esas cosas que no es necesario llevar a arquees con estos cuatro barcos para que funcione bien son simplemente ideas que doy muy bien deberías estamos viendo a elena retrofit que por cierto mencionar que os sirve tanto elena retrofit como elena como una lenda base así que así que bueno no sé por qué pongo retrofit cuando en la lenda normal también sirve pero bueno pues bien la razón para que ponga lena es por por su habilidad de radar scan vale que que si funciona con los submarinos con el daños los daños el daño sumino puede afectarse puede haber afectado por el radar de scan de lena lo cual está bastante bien son muy pocos los los barcos de los barcos cuyas habilidades interactúan con los de los submarinos hay que hay que mencionarlo por ejemplo en assault order aún es aumenta el daño de toda la flota por poner un ejemplo pero no aumenta el daño que que causa los submarinos es decir si activas assault order y da la casualidad de que de que has llevado antes a los submarinos los suminios no se ven afectados por esa habilidad porque los suminios se consideran una flota aparte y assault order es un bus a la flota a la flota de superficie digamos mientras que es rara de scan de lena es un debut a los enemigos es decir estás haciendo que los enemigos reciba más daño por lo cual cualquier fuente de daño que se reciban los enemigos será mayor se verá incrementada y con eso pues se incluyen puestos pues a veces aéreos creo que en las barrajes también los disparos de acorazado e incluso los torpedos de su marido también se ven incluidos por eso por esa razón pongo aquí a lena porque en rana de scan para los submarinos es una habilidad que les viene bastante bien de segundo decidió poner a cabala porque cabala dispone de una habilidad que no solamente cura a los submarinos cuando éstos entren en combate en caso de que en caso de cosas mucho los submarinos pues el combo cabala que existe viene muy bien porque cabala cura los submarinos y reduce el daño que reciben así que si usas mucho los submarinos y en una y en algún combate pues han quedado bastante tocados ya sea porque se han quedado sin oxígeno y han tenido que ir a la superficie y han recibido unos cuantos tidos pues cabala puede puede cuidarlos y así que tengan un poco más de durabilidad y bueno el combo cabala arque es es bastante bueno porque cabala activa está la habilidad de apoyo de arque es y puedes hacer que ambos submarinos metan con bastante fuerza de tercero tenemos a alba core que alba core la he puesto porque bueno es bastante es un poco más accesible está en la tienda del pvp y el combo alba core de arque es fish a ver no me parece tan bueno como con cabala porque con alba cores y porque alba core de artis pues lo único que hace alba core es activa la habilidad de arque para recibir el buffo las dos pues bueno es es solamente eso para que actives el bono de la habilidad de arque es fish y así que las dos pues bueno con los torpedos metan unos buenos patinas 2 y ya por último tenemos a riojo que es un portaviones que puede curar a los submarinos es decir es un la razón por la que la pongo es porque por un lado cura a los submarinos y por otro también hay otra habilidad que cuando cuando los submarinos destruyen enemigos aumentan el ataque de riojo lo cual pues bueno es una vida que no está mal porque bueno a ver es una vida que vas a aprovechar más en mobs que bosses la verdad y bueno y la verdad es que usar submarinos contra mobs pues a ver a no ser que sea para subir para conseguir experiencia pues tampoco es algo que sea perdón tampoco es que sea algo que digas tú guau por cierto el dibujo salen en el evento que se viene que es el renan de de su lugar así que os deseo suerte para conseguir a este barco que además es una waifu de la hostia y bueno chicos hasta aquí sería la guía de artis y bueno si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba o manita abajo si viste en un mundo invertido y suscríbete si quieres más noticias sobre este canal y recuerda que si quieres la guía de algún barco en específico puedes dejármelo en los comentarios que yo sin ningún problema la hago que ahora estoy libre ya estoy libre de hacer de hacer barcos de evento bueno tengo que hacer en la meta en la meta pronto también la tendréis así que bueno pues eso sin nada más que decir nos vemos